Esta se la dedico a esos que quisieron verme de rodillas, a los que quisieron verme debajo de la tierra olvidando que yo era semilla, que Dios protege al que se humilla, pero juega vivo que no es corriente todo lo que brilla. Yo conozco el nombre de quien te da valor a ti, a tu pandilla, se llama pastilla. Ni muy débil que te doble, ni muy firme que te estilla. No has entendido que la vida y el sentido es vivir pa' contar, no comprar pa' mostrar. Y aunque no veas el motivo, solo basta que entiendas que la traición jamás vendrá de un enemigo. Por eso no me digas lo mal que te hablan de mí, pero hablando de él, dime por qué se sintieron tan cómodos contándote. Pregúntate, ¿por qué? La decepción rima con traición, pero esa nadie la cantará. Piensan que reíles la felicidad en su lenguaje, yo que reíles la mejor máscara y maquillaje. Por eso sigo solo, porque la ley debería de luchar en contra de la pobreza y no contra los pobres. Solo porque no sé qué demonios buscan de mí, pero yo los tengo todos. Aquí es que nace el cambumbeo, los palos con laser, painet de guineo. El preso llama, pendiente al posteo, si el velador se duerme, se cuelan los feos. Me compré una seta y he prendido pales, 50 motoras, 200 anormales. El viejo Jordan siempre en mis pedales, de mis enemigos se han caído pales. Si me toca irme y mañana muero, préndame en tu fil y llame un par de cuero. Me viví la movie, llorando no lo quiero, en esto de la calle pocos son sinceros. Si me toca irme y mañana me muero, préndame en tu fil y llame un par de cuero. Me viví la movie, llorando no lo quiero, en esto de la calle pocos son sinceros. Ya no sé ni en quién creer, serpiente que acabo el mordiendo mano. Inyectando el piro a mis hermanos, en mi diva es dar. Yo sé de dónde viene y dónde va, tú pa' mí no vales nada. La diferencia entre a mí es que estoy siempre matando. Los putas me llaman, siempre voy, soy un bellaco. Siempre cero confianza, aunque hagamos una alianza. Repara en mi zona y en eterna paz descansa. Una sola fe y desde que tengo 16 los rifles están rociando como si fuera fuego en el pres. Es que las cosas no tan claras, maniga se dispara pa' la cara. Vamos a resolver la punta de bala, allá en el Medio Oriente sabes la que hay. Nos alejamos de la envidia con los dragos en hay. Es que no quiero falsedad, con una cama loca se respeta la maldad. La calle me enseñó que siempre pasa factura, que no se chotea, que más no se jura. No uses con este canto si te compras la cura, que cargue la herramienta, que es una cultura. Si el pana cae preso no la mire la mujer, porque cuando salga te van a meter. Aquí los contratos no son en papel, el tatuaje de mi viejo siempre estará en mi piel. En el caserío el incesto es cadáver, que el Jebby trae a la larga se sabe. Nos fumamos la molla, el aceite es la arabe. La baby por día, loca que me la clave. Si me toca irme, mañana muero. Prendame en tu fil y llame un par de cuero. De mi vida muy llorando no lo quiero. En mi historia de la calle, pocos son sinceros. En donde yo crecí, la criminalidad es el pan de cada día. Aquí el trabajo no se fía, hay más rifles que una almería. Hay que cuidarse porque están las antenas dando señales. Y a la que tú te resbales, te prenden todos los timbales. Y a la plena luz, el día en tu carro, viran de nubes. Y ahora quién va a correr la KTM, el Canaan y el Sidú. Por este barrio yo he perdido mi libertad y mi juventud. Por eso cuando me levanto le doy gracias al Balbu que sigo vivo. Y pa' respaldarme y pa'l de cuernos chivo. Yo alumbrito lo doy en el mismo lado consecutivo. Otro muerto pa' mi récord delictivo. Todos los días hay operativo. Si bajo un handaimer me voy fugitivo. Yo les corro aunque salga por Noticentro en el casa. Y yo soy el centro. Todas las carpas con las máquinas adentro. Tengo el control de la city. Y si yo me muero mañana que me recuerden entre canción y graffiti. Si me toca irme y mañana me muero. Prendan 20, Philly, llame un par de cuero. Me viví en la movie, llorando no lo quiero. En esto de la calle, pocos son sinceros. Solo de nuevo yo y lo que queda. Como Nardi en la 65 antes de apodarse el Preda. Tor, 4K, C3 barriadas, 2 guerra y un solo autor. Blanco y negro como con Colin Charol. Parecen ver, la sangre les cambió el color. Me diaste libre porque ni ven. Viendo el alma tú te salvas y prendo el palo y ven. Gamos lo del brother con tu hermano. Mi sobrino, tus cristianos se deciden. Seguimos matando inocentes o estamos y ven. El full fight de vandalismo, el demonio en activismo. Se acaba el turismo y voy a cruzarte como pierna de budismo. No quiero heroísmo, me encanta el antagonismo. Tengo el palo, todas las palabras van a darte en algo rico. Y el G4L y el que fue Camelo Mama. Se introduce Jota del Salón de la Fama. Fuerte por los menores, pájaros y los idénticos. Vaya mamá fue vivir lleno al centro médico. Que no se me olvide, la falen son dulces. Sé que los tatúes le comimos los dulces. Yo no soy un mago, pero tengo los trucos. Por la 1, 6, 7, como el brother Farruko. Empezaron los parties, me llovían los totos. La guerra explotó y nos mudamos pa'l coto. Cuando empezamos nadie creyó en nosotros. Ustedes tienen cojones, pero a cuenta de otros. Yo. Si me toca irme y mañana me muero. Prendan 20 Philly, yo me empal de cuero. Me viví la movie, llorando no lo quiero. En esto de la calle, pocos son sinceros. Si me toca irme y mañana muero. Prendan 20 Philly, yo me empal de cuero. Me viví la movie, llorando no lo quiero. En esto de la calle, pocos son sinceros. Looney, estamos de vuelta pa' la avenida. Pero con más flow, ja, 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 ja. Jack Comestory. Dizo немного tus mentiras. Oye, recuerda, que con las mentiras podrás llegar lejos. Lo que no podrás es regresar. Johnny Quest Yo tengo muertos que no olvido Y vivos que para mí ya murieron Superiority, Jaumeir Blaze Autantic Music Subtitulado por Jnkoil